Música 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 Hasta de golpe se han dado mi compadre y su vecino Tanto quiere uno al burro como quiere el otro al perro Hasta de golpe se han dado mi compadre y su vecino Tanto quiere uno al burro como quiere el otro al perro No ojalá nadie se habla por culpa de estos animales Mi compadre por el burro y el vecino por el perro Ahora nadie se habla por culpa de estos animales Mi compadre por el burro y el vecino por el perro El burro, el burro, el burro de mi compadre El perro, el perro, el perro de su vecino El burro, el burro, el burro de mi compadre El perro, el perro, el perro de su vecino Música Ahí lo lleva Tanto y gozado Música 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 Allá viene Luis Mendaza Con su piano Música 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 Gracias por ver el video.